Yo lo que creo es que los sindicatos tienen su papel, que lamentablemente muchas veces tampoco lo desempeñan bien y esto yo creo que se traduce en que cada vez hay menos médicos afiliados a los sindicatos, es decir, que algo tienen que estar haciendo mal para que se dé esta situación. Pero sobre todo lo que creo que es muy peligroso es mezclar cosas, y yo veo con preocupación que haya una candidatura promovida por Amix, porque creo que el colegio no es ni debe ser un sindicato, es decir, es una mezcla y es un claro conflicto de intereses que haya una candidatura promovida por un sindicato.